Las reuniones del Foro Económico Mundial han concluido en la localidad suiza de Davos. El encuentro de cinco días de duración ha reunido a 52 jefes de Estado y cerca de 600 consejeros delegados. El conflicto entre Rusia y Ucrania, el cambio climático y la recuperación mundial fueron algunos de los temas más debadidos. En una mesa retonda celebrada durante el foro, la directora gerente del Foro Monetario Internacional Cristina Georgieva afirmó que las perspectivas económicas mundiales eran menos malas de lo que se temía hace un par de meses, pero la guerra en Ucrania sigue siendo un riesgo tremendo para la confianza, sobre todo en Europa. Mientras tanto, Georgieva afirmó que la previsión actual del FMI para el crecimiento de China en 2023 es del 4,4% en este año.